Pasado mañana lunes, el presidente Enrique Peña Nieto inaugurará finalmente dos de las magnas obras que se realizaron durante la actual administración estatal. Pasado mañana lunes, el jefe del Ejecutivo Federal, en compañía de José Ramón Arro Robles, secretario de Salud, primero en el Hospital Materno Infantil, en el periférico comenzará su breve gira por Mérida. Ahí, con el gobernador Rolando Zapata Bello como anfitrión, la comitiva presidencial realizará un recorrido. Posteriormente, después de las 2 de la tarde, Peña Nieto cortará el listón de apertura oficial del Palacio de la Música, en la confluencia de las calles 59 con 58 del centro de Mérida. En el acto protocolario estarán los secretarios de Cultura y Turismo Federales, María Cristina García Cepeda y Enrique de la Madrid Cordero, respectivamente. Como informamos, ambos eventos estaban previstos hace dos semanas, y ahora se concretarán, dos días antes de que concluyan las campañas electorales en el país Carlos F. Amara Gutiérrez, más información mañana en las diferentes plataformas de Grupo MEGA MEDIA.